9.47 de la mañana amigos, tenemos información de último minuto que está compartiendo el Poder Judicial a través de sus redes sociales y es que la Sala Penal Permanente ha ratificado la sentencia contra el ex congresista Michael Urtecho de 22 años y 5 meses por el delito de enriquecimiento ilícito y otros y ordena que sea trasladado a una cárcel pública. El colegiado supremo señala que por la gravedad de los hechos se debe imponer la ley así esta sea dura, es lo que señala el Poder Judicial. Recordemos que el ex congresista había sido sentenciado ya el año pasado en el mes de agosto por recortarle el sueldo a sus trabajadores, a los trabajadores de su propio despacho en complicidad de su esposa Claudia González. En un segundo tuit indica que, bueno, ese fallo fue emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que también ha confirmado la condena de 28 años de prisión a la esposa del ex parlamentario por el delito de enriquecimiento ilícito y otro y dispone su internamiento en un penal. Se ratifica entonces la sentencia de 22 años y 5 meses contra el ex parlamentario. Vamos a escuchar parte de esta audiencia. Se declara sin efecto el mandato de pago solidario de la reparación civil por el delito de confusión y el delito de enriquecimiento ilícito contra González Valdivia. Condenaron a Claudia González Valdivia como autora de los delitos de apropiación ilícita agravada prevista y sancionada en el párrafo en el segundo párrafo del artículo 190 del código penal en perjuicio de la asociación Luxemburgo por los hechos 1 y 3 materia de acusación y como tal impusieron cuatro años de pena privativa y libertad por cada uno de los hechos. Los que están incluidos en los que están incluidos en la pena final que se les impuso declararon infundada la apelación. Interpuesta por los procesados. En el extremo de la reparación civil, en consecuencia, confirmaron los montos de la reparación civil. En consecuencia, en consecuencia, se confirma en el extremo del cuantum de la pena impuesta a Urtecho Medina por el delito de enriquecimiento ilícito. Impuesta a González Valdivia por el delito de apropiación ilícita a la referida a la donación de los damnificados al terremoto de Pisco. Confirmaron dichos extremos de la sentencia. Esto es, se le impone a Wilson Michel Urtecho Medina la pena concreta total de 22 años y cinco meses de pena privativa y libertad e inhabilitación con la incapacidad prevista en el numeral 2 del artículo 36 del código penal por tres años y ocho meses. Y a Claudia Vanessa González Valdivia, la pena concreta total de 28 años de privación de la libertad, 365 días multa por delito especulado por extensión, con un importe total de 13.687 soles y 802 días multa por el delito de lavado de activos, con un importe total de 33.082.50 soles e inhabilitación con la incapacidad prevista en el inciso 2 del artículo 36 del código penal por tres años. Muy bien, el ex parlamentario había apelado a esta sentencia, a esta decisión, sin embargo ya la sala penal permanente ha ratificado la sentencia contra él y contra su esposa, dejando así un precedente ante lo que todos ya conocemos, los casos actuales que se están viendo también en el Congreso de la República, similares denominados los mochazuelos. Son las 9.51 de la mañana amigos.